miren amigos aprendan a identificar los tres tipos de cochinilla esta que está aquí es la cochinilla algodonosa vean para que ustedes chequen en sus plantas en cambio esta que tengo aquí miren esta cochinilla es la cerosa todas estas que están aquí las pequeñas se llaman cerosa y también hay otro tipo de cochinilla que es la pesadilla de los agricultores que es esta de aquí es que es una cochinilla muy difícil de erradicar pero no pero no se preocupen en mi canal pueden encontrar cómo eliminar esta cochinilla les voy a dejar en el primer comentario el vídeo cochinilla acanalada también conocida como cochinilla gigante